Una suerte de festejo de reunión, de coronar el año de alguna manera, realmente lo he hecho en Palermo este año con la tercer mejor vaca joven y el tercer mejor junior, o sea, estar en competencia tanto en machos como en hembras en la tremenda exposición de Palermo, hoy reconocida como la número uno a nivel mundial, eso es motivo de festejo, así que eso por sobre todas las cosas, pero también el avance que año a año el equipo va logrando. Es mucho trabajo el de los chicos, en ganadería se trabaja los 365 días, las 24 horas, yo digo que a veces el gran campeón puede nacer a las 4 de la mañana y siempre tiene que estar alguien ahí para atender a las vacas, para asistirlas, para que ese ternero a veces en invierno logre vencer al frío y sobrevivir y después ser un gran toro o una gran vaca. Así que es un poco premiar al gran trabajo, a la gran labor que hacen todos los chicos y de alguna manera generar un contacto, un intercambio con la comunidad para que nos conozca. Bueno, ¿cuántos animales seleccionados van a participar del remate? Estamos llegando más o menos con 100 toros y con unas 700 vaquillonas, dentro de este tipo de remate es un grupo enorme, es de los remates más grandes y más numerosos que hay de Hacienda Marca Líquida. ¿Qué facilidades hay para los compradores? Tremendas, realmente tremendas. Hicimos un esfuerzo sobrehumano. Todos los animales se venden con 180 días libres, quiere decir que pagás dentro de 6 meses. Esto tiene que ver con que es el momento que dentro de la ganadería se produce el productor normal, produce la venta de sus terneros, eso sucede allá por marzo-abril. Entonces la cabaña le da la facilidad de comprar su reproductor hoy y poderlo pagar en el momento que el productor tiene su entrada de dinero, que es cuando vende los terneros. Esos son 180 días libres. Puede optar, si no, por pagarlo en 10 cuotas escalonadas, una por mes, sin interés y en pesos y fijas. O sea, sin ningún tipo de recargo, también se puede hacer hoy de un reproductor y pagarlo en 10 cuotas. Y para lo que nosotros llamamos los clientes frecuentes, que son estos clientes que nos hayan comprado años anteriores, el plazo se extiende. En vez de tener 6 meses gratis, pasa a tener un año sin interés. El flete es para los toros gratis, o sea, cualquiera que compre un toro por todo el país se hace el reparto. En el caso de las vaquillonas, por una jaula completa también se la llevamos al campo al comprador. Y vos me preguntabas lo del exterior. No es una cosa muy frecuente, pero bueno, siempre estamos con alguna expectativa de que empiecen a poner los ojos en nosotros, clientes del exterior, para cumplimentar normas de SENASA y distintas normativas. Hay que efectuar unas cuarentenas, que son tener los animales reservados. Eso la cabaña también se lo hace sin cargo hasta que quede todo perfecto en nuestro campo. O sea, si hay clientes del exterior, los acompañamos con la cuarentena sin cargo para ellos.